Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Señorías, ruego silencio. ...que han venido a acompañar la toma en consideración desde el público. Como indica la introducción del propio estatuto que presentamos, nadie puede mirar a otro lado ante las desigualdades entre hombres y mujeres en un año cargado de reivindicaciones de las mujeres asturianas, de las mujeres españolas y de las mujeres del mundo. Movimientos como el 8M, como Me Too, nuevos y viejos colectivos, exigen actuaciones legislativas responsables y no palabras. La visibilidad de la mujer, que hoy tiene la máxima expresión en las violencias físicas contra ellas, ha puesto la desigualdad en la agenda política pública, que abarca a todos los aspectos de la sociedad. Las políticas feministas no pueden quedar en buenas palabras, sino que deben de transformarse en medidas que den soluciones concretas que puedan aplicarse de forma efectiva. Además, esta es la única ley que se presenta en esta legislatura para abordar este problema. Y a estas alturas del periodo parlamentario sería la única ley que dé tiempo a debatir en materia de igualdad. Esperamos que acepten su toma en consideración para su posterior debate parlamentario. Sería la ley que sacaría este Parlamento en materia de igualdad, la única que sacaríamos en este periodo legislativo. Porque el plan de igualdad no tiene un carácter de ley y necesitamos estructuras normativas para garantizar el camino de la igualdad, en este caso mujeres que trabajan y viven en pueblos y, por tanto, ante el despoblamiento. La desigualdad entre hombres y mujeres y, además, el medio rural y el medio urbano supone una doble brecha para las mujeres que viven y que trabajan, además, en los pueblos asturianos. Los datos demográficos nos dicen que son ellas, las jóvenes, las que principalmente abandonan el medio rural. Miren, el 72% de las mujeres asturianas viven en la comarca central, en Avilés, Oviedo y Gijón. Por lo tanto, las primeras que migran son las mujeres jóvenes rurales, lo que supone que debemos enfocar adecuadamente el problema en el eje del mismo, que es el despoblamiento rural, principalmente por la inmigración de las mujeres jóvenes. La mayor parte de la titularidad, además de las explotaciones agrarias, está en manos de personas mayores de 65 años, un 32% de personas jubiladas. Pero, por tanto, no nos podemos engañar. El sector agrario y de la pesca, las mujeres, ocupa un índice muy pequeño. Ustedes podrán decir que es el 40%, pero han hecho una segregación por edades. Pues, mire, yo se lo voy a hacer. Las mujeres menores de 40 años solamente suman un 3,5% de las explotaciones. Pero es que, además, si nos ponemos a mirar mujeres menores de 25 años, ¿saben ustedes cuántas hay? Pues las puedo contar con mi mano y un dedo más. 11. 11 explotaciones de mujeres con los datos actualizados de la encuesta de estructuras de explotaciones agrarias del 2016 al 31 de marzo. Esa es la situación que tenemos. 11 explotaciones de mujeres menores de 25 años. Sinceramente, no vamos por el buen camino y hay que poner medios para afrontar esta realidad con medidas claras de apoyo para hacer atractivo para las mujeres vivir en los pueblos y aldeas asturianas y para trabajar en el sector agrario, en el sector pesquero y también en los sectores de su diversificación. Porque sin este sector y sus mujeres, Asturias no tiene futuro. Miren, mirad por lo nuestro. Mirad por lo nuestro es tomar conciencia de país. Y eso lo saben hacer muy bien nuestros vecinos vascos. Sí, ellos tienen la ley 8.2015 de las mujeres agricultoras y en Castilla-La Mancha el Estatuto de la Mujer Rural, que próximamente va a ser aprobado en esta comunidad autónoma. No les voy a ser sinceros. Hemos hecho un trabajo de análisis de esas leyes y las hemos adaptado para presentarla aquí en Asturias. Esta ley, aunque larga, desarrolla medidas concretas con las que se pretende abordar de forma clara este problema en los espacios laborales y territoriales muy complejos que actualmente forman el sector agrario, pesquero, forestal y los vinculados con estas actividades en su diversificación. Así como con otros sectores relacionados con las necesidades de estas mujeres en materia de conciliación y corresponsabilidad. La ley Estatuto de la Mujer Rural y de la Mar, que les pedimos que apoyen en esta toma en consideración, tiene como objetivo actuar para favorecer, por tanto, a uno de los sectores asturianos más sensibles y agaviados, que es el de las mujeres que viven en el medio rural y trabajan en los sectores de referencia que son, ya lo hemos comentado, canadería, agricultura, la pesca, la acuicultura, la actividad forestal, la fruticultura, las actividades de diversificación relacionadas con la pesca. Estoy hablando de mujeres socleras, estoy hablando de mujeres reveras, estoy hablando de las mujeres que trabajan a través de los recursos que tiene nuestro campo y nuestra mar. Y todos los sectores de diversificación, como puede ser el turismo, la hostelería, relacionados con el mismo. Otros sectores requerirán revisión de sus convenios, como el de educación, donde aplaudimos, por ejemplo, que el Gobierno prime a las interinidades que permanecen varios años, pero este es, en concreto, para un sector muy determinado. En todo caso, en el ámbito rural y en las actividades a las que hace referencia esta ley, se necesita, es necesaria una atención específica para la desigualdad, para abordar de una manera muy eficaz el mayor problema que tenemos, que es el despoblamiento. De no hacerlo, seguirá sin tener futuro nuestros pueblos. El resumen de esta ley, pues hablaríamos de que, bueno, que está organizada para corregir situaciones de vulnerabilidad para las mujeres de referencia. El título uno recoge una serie de medidas de fomento de la igualdad de la mujer rural y de la mar, tanto a nivel económico como de formación, difusión y promoción de las actividades llevadas a cabo por mujeres en este espacio. El título dos aborda medidas muy específicas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito que nos ocupa, sector, ya hemos dicho, agroganadero y de la mar. Y en cuanto a formación, también subvenciones y en ayudas públicas, en financiación y en el ámbito también presupuestario. Medidas para evitar, por ejemplo, la discriminación simplemente en la zona rural por razón de sexo. Medidas para favorecer el empleo de calidad por cuenta ajena de las mujeres en los sectores afectados por esta ley con cinco medidas concretas que supondrían un esfuerzo para cerrar la brecha de desigualdad laboral que actualmente existe entre hombres y mujeres en las zonas rurales. En Asturias tenemos la mayor brecha laboral de toda España y tenemos que poner medidas para evitarlo. En el mundo rural existe todavía más agravada por la situación que tienen las mujeres que viven de falta de servicios adecuados para la conciliación, por ejemplo, la corresponsabilidad. El título dos se refiere a la representación y a la participación de las mujeres, tanto en el sector público como en los sociales dependientes de la Administración. Son medidas para que se cumpla el principio de representación equilibrada entre hombres y mujeres, en el empoderamiento de las mujeres. En este sector es imprescindible reflejarlo a través de una ley. El título cuatro contempla derechos y prestaciones sociales en favor de la igualdad. Hacer efectivo lo que piden las mujeres de Asturias y para cumplir con sus demandas es imprescindible tener una atención especial a las necesidades específicas de las mujeres rurales. Hablamos también de derechos y prestaciones sociales a favor de la igualdad en el entorno agrario rural, con medidas para la conciliación corresponsable, donde se incluyen servicios de sustitución para ejercer el pleno ejercicio de la paternidad y la maternidad eficaz y efectiva para las mujeres de estas zonas, algo que está incluido en el pacto presupuestario estatal y que esperemos que también esté en este de los presupuestos asturianos. Pero también medidas para conciliar ante incapacidades temporales, vacaciones, descansos, que para las mujeres que trabajan en estos sectores en las zonas rurales son muy especiales y se necesita tener un marco normativo para poder aplicarlo. Son fundamentales campañas de sensibilización y planes específicos para la asunción, por parte de los hombres, de trabajos de cuidados y trabajos domésticos. Es una responsabilidad social y de justicia que esto sea así en el mundo rural. No todo es conciliación, porque cuando hablamos de conciliación hablamos de la nuestra, la de las mujeres. Por eso debemos también hablar de corresponsabilidad. Es un plan de acción con medidas muy específicas, programas de subvenciones también para la prestación de servicios para apoyo, por ejemplo, de mayores y de menores. Alcanzar medidas para aplicar el derecho de salud, por ejemplo, como factores determinantes en las relaciones de la salud laboral. En el ámbito de esta ley nos parece importante tener factores diferenciales sobre la salud de los hombres y las mujeres en la prevención de riesgos laborales. Es una asignatura que tenemos pendiente. Es imprescindible tener información detallada de los intereses y las necesidades que tienen las mujeres rurales en asuntos específicos en materias de sanidad. Que se prevean las circunstancias concretas de las mujeres de las zonas rurales en las actividades del marco de esta ley. Que se cuente con ellas en la elaboración de los planes necesarios para abordar el desarrollo de medidas específicas a este nivel, pero también a nivel formativo. Tener en cuenta estas voluntades es imprescindible y está marcado en la ley. El capítulo 5 habla de los análisis y estudios de las mujeres en el ámbito de esta ley. No hay datos desagregados por consejos ni con perspectiva de género que permitan realizar realmente unos estudios posteriores que puedan ser dignos de tal nombre. El despoblamiento no puede estructurarse sin una base documental. En el País Vasco, gracias al propio estatuto, ahora mismo están desarrollando unos estudios muy pormenorizados de la situación de las mujeres rurales. Algo que nosotros no tenemos contemplado por ley. Hay un título 4 que habla de una comisión de seguimiento. Lógicamente, esta Junta General tendría que hacer un seguimiento de esta ley. En resumen, me gustaría destacar propuestas como las que hemos hablado de paridad en los órganos de representación, del tratamiento proletario de ayudas específicas en el entorno rural que mejore la empleabilidad y las iniciativas de emprendimiento y las otras que hemos mencionado. Sabemos que ustedes van a mirar esta ley con una discriminación positiva. Sabemos que la situación de despoblamiento de nuestros pueblos y la desigualdad de la mujer son objetivos prioritarios de todas nosotras. Y debemos reconocer que, como Parlamento responsable de las leyes que rigen esta comunidad autónoma, no estaríamos a la altura de las circunstancias si no legislamos para romper la desigualdad que tienen ahora mismo las mujeres que viven y trabajan en las zonas rurales que hace referencia esta ley. Les recuerdo que la titularidad actual de las explotaciones agrarias está en manos de personas mayores de 40 años, el 91% y que, además, el barómetro de feminismos indicaba que el 80% de la población en la encuesta que se ha hecho quiere que se legisle por ley las desigualdades, que haya una legislación para que no haya desigualdad a nivel laboral entre las mujeres y los hombres. Y esperamos que ustedes apoyen esta toma en consideración. Gracias.